¿Qué tal, Juanmigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empaque Sorpresa. El día de hoy tenemos toritos de Jurassic World, tenemos chetos de Dragon Ball, además tenemos panditas Point Pong del Mundial y lo nuevo de Carlos V Gol. Así que vamos a abrir y empezamos. Y empezamos con este mega empaque sorpresa con un montón de cosas. Panditas Point Point de edición mundialistas. Este de Carlos V Gol, tenemos dos de chetos de las exferas de Dragon Ball, que son 100 diferentes y también tenemos las estampas de Jurassic World que vienen con un empaque bien padre, exclusivo de la película. Así que pues vamos a empezar con lo de Jurassic World de una vez. Ponemos esto por acá y veamos qué es lo que tiene. Dice Explore y descubre y podrás ganar. Podrás descubrir el código, el cupón, registra tu código para explorar la isla y poder ganar increíbles premios. Jurassic World, a ver si está bien padre. La... El empaque especial que solamente sale una vez en la vida, que es cuando salen este tipo de promociones y... Ok, no, 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 nada, cero. No, salió estampa muy mal, pero... Y este ya lo tengo. Bueno, vamos a volver por acá. Bueno, el que sigue. Y es de Flaming Hot, de Jurassic World Extra Flaming Hot. Está bien padre también esta portada. Y pues vamos a abrirlo, vamos a ver qué sale, qué no sale. Chant, chant, chant. Y... ¡Rayos! ¿Alguien ve una estampa por ahí de las de Jurassic World? ¡Rayos! No, pues de dos, nada. A ver, no está pegada por ahí. No, no, nada, no, no. Y... ¡Ah, qué suerte la mía! No me... No salió nada. Bueno, supuestamente, para los que no han visto, deberían salir estampas como estas. Estas son las dos que ya tengo. Y pues obviamente me hacen falta las demás. Pero el día de hoy no salió nada. ¡Rayos! Bueno, vamos a ver con lo de Dragon Ball. Así que cruzamos los dedos y veamos si sale algo. De las esferas de Dragon Ball. Ya tenemos algunas esferas por aquí. Así que vamos a abrir. Aquí lo malo es que el empaque no trae nada. Nada más es esto y ya. Y... ¡Sí! Salió uno. Aquí está una esfera. Aquí está Cell. Es la número 59 de 100. Bueno, ya nos salió una. Ahora vamos con la siguiente. Los chetos normales. Los torciditos. Podrás armar tus esferas. Y vamos a ver si podemos armar nuestras esferas. El día de hoy. Y... ¡Chan, chan, 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 chan. ¡Sí! Aquí está Vegeta. Y entonces la idea es que con esto armes. Le empieces a juntar muchas y puedas armar una esfera del dragón. Una esfera de los tazos. Pero son tazos esfera de Dragon Ball. Ya nos salieron dos. Y esto está súper padre. Muy bien. Ahora vamos con lo dulce. Después de lo salado y de lo picoso vamos con lo dulce. Vamos con el mundial. Que ya está el mundial. Ahora sí que listo. Y tenemos los panditas Poin Poin. Y Carlos V Gold. Entonces pues vamos a abrir que nos sale en los panditas Poin Poin. Y aquí lo bueno, a diferencia de las papas, es que puedes sentir que hay un Poin Poin. Y aquí tenemos el primero. Ahora vamos con el siguiente. Y el segundo que vamos a abrir. Vamos a ver quién nos sale. Ya tenemos a Colombia. Y el segundo pandita Poin Poin que tenemos. Es... Bueno, ya tengo para intercambiar a Colombia de los panditas Poin Poin. De el mundial que ya están a la venta en todas las dulcerías y tiendas de autoservicio. Y lo padre es que aquí abajo vienen unas calcomanías. Unas pegatinas. Donde pues le puedes poner el número que quieras en la parte de atrás. A tus personajes de Poin Poin. Eso está bonito. Y bueno, pues vamos. Este lo vamos a borrar para el intercambio. Y... ¡Vuela! ¡Sas! Ya voló. Y bueno, ya tenemos dos tazos y unos panditas. Y el último que vamos a abrir el día de hoy es nada más y nada menos que Gol de Carlos V. En el momento donde viene un promocional. Coleccionanlos y diviértete. En lo que dice, desprende y arma tu portería. Una pieza. Y pues bueno, pues vamos a ver cuál sale. Está padre la caja. Está muy bonita en forma de casita. Y... A mí esta está fácil. ¿Por qué lo abres? Aquí está el chocolate. Y aquí está un balón. Y aquí está el balón. ¡Órale! Es de plástico. Es de plástico como inflado. Y dice Carlos V en forma de balón de fútbol. Está padre. Realmente es un muy bonito coleccionable para la época mundialista. Y tenemos nuestro balón. Tenemos nuestro pandita Poin Poin. Y tenemos dos esferas de Dragon Ball Z. Y bueno, pues este fue el empaque sorpresa de esta semana. Soy Bernardo Méndez. Y nos vemos la próxima semana. Recuerda que este programa es todos los jueves. A las 7 de la mañana. Horario del Centro de México. El día de... Y la hora del estreno. Así que así también los intercambios pronto los vamos a hacer. Así que muy atentos de juegos, juguetes y coleccionables del Facebook y de YouTube. Me despido. Soy Bernardo Méndez. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.